Hola, muy bienvenidos a Estilo Medellín, nos encanta mostrarles nuevas personas, nuevos talentos, gente emprendedora con la música, como ustedes dos, Nairo, Nando, bienvenidos. Bienvenido, muchas gracias, Sergio. Gracias por invitarnos al canal, para mí es un orgullo estar acá, siempre quise estar bajo el lente de una cámara y ahorita que lo estoy, no me las puedo creer, hola. Bueno, eso le pasa a muchas personas cuando se enfrentan a la televisión y aquí en Telemedellín, pues digamos, hay inclusive un tour para que las personas vengan y conozcan la televisión. ¿Qué significa la televisión para ustedes, unos chicos que han crecido con nuevas plataformas digitales, con nuevos recursos? Pues la televisión para nosotros o para mí, pues significa, digamos, traspasar fronteras, llegarle a más gente, dar un mensaje y siempre con la buena actitud. ¿Cómo comenzaron ustedes? Pues nosotros comenzamos aproximadamente hace un año, un año más o menos. Un año larguito ya. Presento, yo soy John Dario Acevedo, Petri el Sencillo, el nombre artístico. Y así lo encuentran, Petri el Sencillo en redes sociales. Petri el Sencillo, humorista y rapero. Ah, o sea que también le jala el freestyle. Sí, de hecho tengo una liga de freestyle en mi barrio, en el Popular 2, llamada Popurra, en la cual le enseñamos, tenemos un semillero donde le enseñamos a los más chicos sobre esta gran cultura del hip hop y ya a los más grandes hacemos una liga en la cual se premia al ganador. Bueno, hablemos un segundito del freestyle, porque hay muchas personas que nos están viendo hasta ahora en televisión, muchas audiencias que no entienden lo que significa el freestyle y el freestyle es un verdadero movimiento que se está tomando en el entretenimiento. ¿Por qué no les contamos qué es exactamente el freestyle? ¿Qué es el freestyle? Como la misma palabra lo dice, estilo libre. Es usted improvisar, digamos la FMS o la Red Bull es un concurso en el cual dos raperos se enfrentan en una batalla de ritmas y gana el que más inteligencia y más fluidez el lance tenga. Eso es el freestyle. ¿Cómo se puede diferenciar, por ejemplo, un freestyle de un coplero? Las coplas o digamos las trovas, como le dicen acá. Yo digo que es lo mismo, sería lo mismo, simplemente varía el ritmo. La única diferencia sería el ritmo. El ritmo, pero la intención va siendo la misma. Va siendo la misma, sí. Que es rimar. Es rimar, sí, se trata de rimar. Bueno, hablemos ahora un poquito de estilo, porque me llama la atención mucho su collar, el número 50, todo lo que significa, ¿por qué dorado? Hablemos un poco de eso. Pues, usted sabe que el visaje. El visaje. El visaje. Primero explíqueme qué significa visaje, porque en Bogotá no tenemos ni idea. Sí, bueno, el visaje es el flow, como decir, hey, ven ese man tan visado, entonces ya uno, ah, ya tú sabes. ¿Sí me entiendes? El visaje. El visaje, ya tú sabes. Muchas gracias por estar con nosotros en Estilo Medellín, la mejor energía y la mejor de las suertes. Ustedes sigan conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves. Pero recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. ¡Uh! Sheikia no, y. ¡Adiós! ¡Oh! ¡ástro checo!